Hola, les habla Fernando de Llanora y quiero mandarle un saludo muy especial a todos los que oyen al DJ Motro, el mejor DJ de todo el mundo, lo dice el machín de Fernando de Llanora. ¡Esa! No me apena confesar de lo que estoy sintiendo, algo como un fuego nuevo con dulce dolor, ahora estoy confundido, entre luces perdido, si no van hacia ti los caminos no tienen sentido, me confieso rendido, el amor me ha vencido, los distintos caminos del mundo me llevan contigo. Yo que tanto he pregonado que este corazón, era con fontín cerrado cualquier ilusión, no me apena confesar de lo que estoy sintiendo, algo como un fuego nuevo con dulce dolor, ahora estoy confundido, entre luces perdido, si no van hacia ti los caminos no tienen sentido, me confieso rendido, el amor me ha vencido, los distintos caminos del mundo me llevan contigo. Música 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 Tu amor, mal acostumbrado, tu amor me dejó Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras Es que ya no sé vivir sin ti, ay, vivir sin ti Mi amiga la tristeza, la que sabe más de mí No para de decir solo a mí Querría que me olvide, que no piense más en ti Y vuelva a ser feliz Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Que no pueden mis heridas, me muera cada día más Ay, mal acostumbrado, me dejó tu amor Mal acostumbrado, tu amor me dejó Alma y pena, que mi cuerpo la condena De no poderte a vivir sin ti Mal acostumbrado, me dejó tu amor Mal acostumbrado, tu amor me dejó Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras Es que ya no sé vivir sin ti Ay, vivir sin ti Ay, vivir sin ti Salgo, sabor, sabor Oh, no, 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 sin ti nada Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozar tus labios y ser tu jardín Ser el jabón que te suaviza El baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Quiero ser tu almohada, tu destron de cera Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus hielos Entrar en lo más íntimo de tu secreto Quiero ser la cosa nueva, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que debe quedar que decir Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que debe, que da, que recibe Lo mejor es hacer de ese amor Me ayudo, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el trago predilecto Como hoy bebo de lo nuevo y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago ni dieta Y ese amor, mi amor, mi amor, que alimenta mi fantasía Mi sueño es mi fiesta Es mi alegría, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que debe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que debe, que da, que recibe Lo mejor es hacer de ese amor DJ Vengo a cantar con orgullo y con amor Al lugar de donde soy que me ha respaldado tanto Gracias te doy porque por donde yo voy La gente me anda detrás para respaldar mi canto Gracias mi Dios porque sin tu protección No fuera hoy lo que soy en esta tierra querida Gracias mamá, no puedes quedarte atrás Tú eres la otra verdad porque me has dado la vida Esa Sé que al morir mi pueblo lo va a sentir Porque por este país yo me he dado por entero Y es el calor que yo recibo de él Me hace sentir tan feliz que es como tener el cielo Y es la verdad pues no hay otra realidad Siempre dicen por ahí nadie es profeta en su tierra Y en mi país con orgullo hay que decir Que soy el niño animado de mi adorada Quisqueya Los niños me dan cariño, los jóvenes me dan calor Los mayores me dan ternura, ¿qué más puedo pedir yo? Los niños me dan cariño, los jóvenes me dan calor Los mayores me dan ternura, ¿qué más puedo pedir yo? Eso Gracias señor Por este privilegio Sé que al morir mi pueblo lo va a sentir Porque por este país yo me he dado por entero Y es el calor que yo recibo de él Me hace sentir tan feliz que es como tener el cielo Y es la verdad pues no hay otra realidad Siempre dicen por ahí nadie es profeta en su tierra Y en mi país con orgullo hay que decir Que soy el niño animado de mi adorada Quisqueya Los niños me dan cariño, los jóvenes me dan calor Los mayores me dan ternura, ¿qué más puedo pedir yo? Los niños me dan cariño, los jóvenes me dan calor Los mayores me dan ternura, ¿qué más puedo pedir yo? Eso Gracias señor Por este privilegio ¡Suscríbete! 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 Laura no está Laura se fue Laura se escapa de mi vida ¿Y tú que si estás? Preguntas por qué La amo a pesar de las heridas No ocupa todo su recuerdo No consigo olvidar El beso de su cuerpo Laura no está Eso lo sé Eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Ese enfermizo Sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate Y lléname ese espacio Quédate Quédate Laura se fue No dijo adiós Dejando rota mi pasión Laura quizás Laura quizás ya me olvidó Y otro gozó su corazón Yo solo sé decir su nombre No recuerdo ni siquiera el mío Que me obligara este frío Y si te como a besos Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate Y lléname ese espacio Quédate Quédate Puede ser Difícil para ti Pero no puedo olvidarla Creo que Es lógico Por más que yo intenta escaparme Ella está Ella está Esa Estorio 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 ¡Gracias! 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 Penélope, triste a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar, si un tren sirva lo lejos. Penélope, con otras ojos los ve pasar, mira su cara, los oye hablar, para ellas son muñecos. Y dicen en el pueblo que un caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. ¡Ay amor, Penélope, mi amante fiel, mi paz, deja ya de tejer sueños en tu mente! ¡Gracias! 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 Yo tengo un amor que llora por mí y llora por él, la vida de Dios, la vida de mí, qué lindo es querer. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón y yo me muero pensando en su amor. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Sencillamente compañera Compañera Que yo le tengo un amor especial Pero no se preocupe No la voy a aprovechar Quiero conservar a su manera Sencillamente compañera Compañera Usted es amable, deseable y desate Pero no se me asuste No la voy a desnudar La quiero conservar a su manera Sencillamente compañera Compañera Usted se merece algo muy especial Especial como usted Por eso yo le doy Sencillamente esta canción Compañera Compañera No la voy a enamorar Quiero conservar a su manera Sencillamente compañera Compañera Usted yo le tengo un amor especial Pero no se preocupe No la voy a enamorar La quiero conservar a su manera La quiero conservar a su manera Sencillamente compañera 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 Usted es amable, deseable y desate Pero no se me asuste No la voy a desnudar No la voy a desnudar La quiero conservar a su manera Sencillamente compañera 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 Usted se merece algo muy especial Especial como usted Por eso yo le doy Sencillamente esta canción Cuando pise tierra dominicana Donde nacen las canciones sentidas Es allá donde tengo mi familia Por allá por la loma de cabrera Es allá donde tengo mi familia Por allá por la loma de cabrera Si algún día me enamoro de verdad La mujer que yo quiera de saber Que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo la debe de querer Que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo la debe de querer Esa tierra que ha sido el alma mía Yo con nada la puedo comparar Es mi tierra como una melodía Y al oírla me provoca cantar Es mi tierra como una melodía Y al oírla me provoca cantar Como yo he sido un hombre agradecido Que me ha gustado dar un buen ejemplo Tierra mía aquí tienes a tu hijo Que te quiere y te adora con respeto Tierra mía aquí tienes a tu hijo Que te adora y te quiere con respeto Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi región Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi región Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi región Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi región Solo por quererte a ti, sé que mi vida será Así de esa manera, con este humo siempre Solo por quererte a ti, sé que mi vida será Así de esa manera, con este humo siempre Esta Navidad la quiero pasar contigo amor Teniendo tu cariño, es una felicidad Y esta Navidad la quiero pasar contigo amor Teniendo tu cariño, es una felicidad Déjame volver, quiero amanecer aquí en tus brazos Estando yo contigo, es una felicidad Y déjame volver, quiero amanecer aquí en tus brazos Teniendo tu cariño, mi vida se alegrará Esta Navidad la quiero pasar contigo amor Estando yo contigo, siento la felicidad Y esta Navidad la quiero pasar contigo amor Teniendo tu cariño, siento mi felicidad Y esta Navidad la quiero amanecer en tus brazos Estando yo contigo, es una felicidad Y déjame volver, déjame amanecer aquí en tus brazos Estando yo contigo, es total felicidad Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Mi esperanza eres tú, mi niña linda de mi amor Mi esperanza eres tú, mi niña linda de mi amor Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Mi esperanza eres tú, mi año nuevo eres tú Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Tocándote lo mejor de tu música DJ Mundo Tabaco y rock 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 Porque mande, porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el pendiente Sabio, necio, indiferente Tabaco y rojo Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y rojo Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y rojo Y de esa mala cara compadre Que no va a matar esa amargura Y de esa mala cara compadre Que no va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Tabaco, tabaco, tabaco 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 Tabaco y rojo Y de esa mala cara compadre Que no va a matar esa amargura Vamos juntos a darnos un trago Que esta noche es la más buena Para hablar de nuestras penas Vamos a leerse compadre Que no va a matar la pena Vamos juntos a darnos un trago Que esta noche es la más buena Para hablar de nuestras penas 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 Ojalá Y de esa malaJu... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suéltame aquí! 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 Es más bello, lo sé, pero tú tienes que aprender A ser niña primero y después, a ser mujer Muñequita con ojos de miel, deja la primavera correr Y el verano vendrá como siempre, como tiene que ser Y te daré calor, 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 mucho calor Y sentirás volver el sudor por tu piel, como gotas de miel Y me amarás sin uniforme, sin lápiz ni papel Cuando te hayas graduado para ser mujer Mi muchachita tan bonita, bella como tierna flor Has olvidado tus cuadernos en la primera estación Y yo no quiero que te pierdas en las calles del amor Vete primero a la escuela y será mejor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un corazón salvaje, un corazón de piedra Dime dónde está, ahí dónde está mi querida morera Corazón salvaje, corazón de piedra Tú tienes la llave con la que ella me encierra Corazón salvaje, corazón de piedra Unas van de cal y otras van de arena Corazón salvaje, corazón de piedra Corazón salvaje, corazón de piedra Corazón salvaje, corazón de piedra Dime dónde está, ahí dónde está mi querida morera Dile por favor, dile que la quiero Y dile que me muevo, solo por estar con ella Dile por favor, que cuando regrese Tendrá juntito a mí, todo el amor que ella merece Oh, 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 oh Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de ti Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No, 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 de una promesa viví ya yo no puedo seguir Pensando en ti Cada momento voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Suena Martín Música 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 Cada momento voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Música 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 Y cada momento voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno desesperado El viento me trae ese aroma, fragancia de manantial La sangre se me alborota y no la puedo hallar Yo sé que ella está en la loma y pronto le iré a buscar Las piedras de los caminos, sé que me acompañará Se fue una mañana fría, por ahí por el cafetal Le pregunté a un campesino, si ha visto a mi mujer pasar Se fue, no sé cuándo volverá Se fue, aun queriéndola de verdad Si vuelve, mi casa siempre estará Esperando a quien nunca dé llegar A quien con cariño abrazará Y a quien su boquita le dará Se fue una mañana fría, por ahí por el cafetal Le pregunté a un campesino, si ha visto a mi mujer pasar Se fue, donde rayos estará Se fue, tan sonida que me acompañará A quien esta noche dejará Su almohada para poder con ella soñar Con quien en la cama compartirá Su amor, su amor Mi amor Se fue, tan sonida ¡Gracias por ver! ¡Hola! ¡Gracias por ver! 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 ¡Llegué! ¡Gracias por ver! 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 Que la vida como tú no hay dos Madre mía, por ese dolor que pasaste Te vengo a cantar con mi amor Te quiero agradecer, padrecita querida Pues tuviste el valor para darme la vida A lo mejor podría haber sido Que fueras cobarde y no hubieras querido Que hubiese nacido Te quiero agradecer Madrecita querida Pues tuviste el valor Para darme la vida A lo mejor podría haber sido Que hubieras pensado que iba a ser malo Y me habría evitado Oh, 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 oh Que hubieras pensado que iba a ser malo Te quiero agradecer, madrecita querida, pues tuviste el valor. Para darme la vida, a lo mejor podría haber sido que hubieras pensado que iba a ser malo y me habría evitado. Te quiero agradecer, madrecita querida, pues tuviste el valor. Para darme la vida. Tocándote lo mejor de tu música, DJ Montro. En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota. Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota, en la pista fatal de mi destino. Una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juega con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso, que oculta mi fracaso con risas de alegrías que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta y ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con risa y mi llanto. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con risa y mi llanto. Payaso, solo un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con risa y mi llanto. Gracias por ver el video.